Es muy tarde Y ya todo se dijo entre los dos Que en un tiempo me llegaste a amar Con la fuerza del inmenso mar Y es que tengo un corazón muy cerco Y me pide lo lleve frente a ti Y me exige que no me rinda hoy Que si lo hago, él deja de latir Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón, un corazón muy cerco Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón muy cerco Y realmente no sé qué voy a hacer Sin ti mujer ya no puedo vivir Y es que tengo un corazón muy cerco Y me pide lo lleve frente a ti Y me exige que no me rinda hoy Que si lo hago, él deja de latir Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón, un corazón muy cerco Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón muy terco Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón muy terco Y es que tengo, tengo un corazón, un corazón, un corazón muy terco Y es que tengo, tengo